y si movi una empresa caleña para que los caleños vayan al cine y valle leite manjares con el sabor tradicional de nuestro valle del cauca presentan de taquito con marino con marino millán américa cero santa fe cero mucho ruido y pocas nueces quiero significar un partido que de todas formas te vende la idea de ser un juego interesante de ser un partido con mucho fútbol y por eso fueron más de 26 mil personas al estadio olímpico pascual guerrero pero pues una vez los equipos en la cancha no se vio lo que uno esperaba si ese partido que de todas formas ahí sobre el papel te te invita a la cancha ver un buen juego no fue tal y no fue tal porque pues los dos equipos fueron muy limitados desde el punto de vista ofensivo un partido en su primera parte muy corrido muy luchado muy guerreado de mucha marca de mucho meter de jugadores en el piso con aquellos ataques epilépticos a los que hago referencia siempre y que se ve en blanco cero cero con una sola oportunidad de gol que se la puntea santa fe una pelota aérea donde llegue el central en a o un cabecea mal y la tira por fuera del marco inclusive trabajo ninguno para los arqueros y en la parte complementaria la acción más clara del juego la generó el américa hay que decirlo para mí la única jugada de buen fútbol que vi en todo el partido es la de jesus cabrera que se pega una estampida dejando rivales manejando muy bien la pelota ganando raya de fondo centro atrás llega a listelleta y la pelota la estrella en el travesaño se lo pierde a listelleta fue lo más claro de todo el partido y yo diría la única jugada del fútbol que a mí me gusta cierto a no habrá gente que le gusta ese fútbol raca no ese fútbol tosco ese fútbol amarrete ese fútbol de media cancha ahí en la mitad donde a los empellones a los empujones malas entregas una imprecisión total sí porque es que que el rival te quite la pelota para eso le pagan también al contrario pero que tú se le entregues al contrario o tener laterales como llorata tamperes que no saben hacer un centro por el amor de dios terrible la generación de fútbol fue muy pobre para ambos equipos esa es la verdad no hubo volumen de ataque no hubo acciones importantes de gol no hubo asedio en las porterías usted no puede buscar figura de cancha en las porterías esa es la verdad y otro sector de la cancha pues habría que rebuscársela mucho cierto y se da un cambio en américa saca a jopito álvarez el técnico lo mete a buitrago ahí el equipo el equipo se le vio una mejoría no se puede negar se le vio una mejoría porque pues asiste un poco más a jesús cabrera el jopito muy intermitente la verdad y jesús cabrera protagoniza la jugada a la que ya hice referencia pero por el amor de dios buitrago estuvo media hora más o menos en la cancha se hizo expulsar de buen equipo con 10 hombres y entonces así termina un partido para mí lánguido donde el fútbol estuvo bastante ausente lo que yo denomino como fútbol cierto habrá gente que le gusta eso a mí esa clase de fútbol no me no me agrada y ese fútbol lo lo trajo un santa fe muy parecido a su nuevo técnico de gerardo bedoya de trabar de enredar de complicar y américa fue un equipo irresoluto américa no supo zafarse de eso y entró en la misma situación de modo pues que se ha sido el resumen de un partido donde américa deja escapar del local dos puntos y ese es el pedacito que uno tiene que revisar siempre las victorias de visita deben ratificarse con resultados en casa nada haces ganando puntos por fuera y cediendolos en su propio patio por lo menos así lo veo yo con marino con marino de taquito